Ahora veremos los estrenos que se vienen en Apple TV y para Moon Plus para el mes de septiembre, comenzamos. Sombras de Nueva York, serie se estrena el 7 de septiembre. Un cuento de hadas para adultos. Una historia de terror, una fábula sobre la paternidad y una peligrosa odisea por una ciudad de Nueva York que no sabías que existía. El día 13 de septiembre se estrena, el programa de la mañana, serie de televisión temporada 3. ¿Qué sucede cuando las personas en las que confías demuestran ser deshonestas, serie que narra la caída libre de un informativo matutino a raíz de un escándalo, y su lucha por sobrevivir en una era en la que las noticias llegan en la palma de tu mano? Las Supermodelos, serie de televisión, se estrena el 20 de septiembre. En la década de 1980, cuatro mujeres de todo el mundo se unieron en Nueva York. Cada una se convirtió en un icono por derecho propio, pero el impacto que lograron al unirse trascendió su sector. Esta es la historia de cómo reclamaron su poder y dieron forma al futuro. Mensajes de Medianoche, serie de televisión, se estrena el 22 de septiembre. Unidos por el insomnio, Lisa y Danny, que son muy buenos amigos, hablan hasta altas horas de la noche y descubren un mundo de sorpresas maravillosamente raras a medida que su relación se intensifica. Por último, en el mes se estrena, Flora e hijo. Flora, madre soltera, no sabe qué hacer con su rebelde hijo adolescente, Max. Animada por la policía a buscarle un pasatiempo, Flora intenta entretenerlo con una guitarra acústica destartalada. Con la ayuda de un músico de Los Ángeles venido a menos, Flora y Max descubren el poder transformador de la música. Los estrenos que llegaran a Paramount Plus en septiembre de 2023. Scream 6, disponible a partir del 3 de septiembre. En la siguiente entrega, los supervivientes de los asesinatos de Ghostface dejan atrás Woodsboro y comienzan un nuevo capítulo en la ciudad de Nueva York pero todo se complica ya que el pasado no se puede dejar atrás. Pequeña Dixie, llega el 3 de septiembre. Doc facilita una frágil tregua entre el gobernador y el cártel, cambiando indulgencia fiscal por finanzas. Sin más tregua, Doc se ve obligado a valerse por sí mismo y a proteger lo único impoluto en su vida, su hija, la pequeña Dixie. Star Trek Loverdex, se estrena el 7 de septiembre. La tripulación de apoyo que presta servicio en una de las naves menos importantes de la flota estelar, tiene que mantenerse al día con sus deberes mientras la nave es sacudida por una multitud de anomalías de ciencia ficción. La vida moderna de Rocco Serie de Televisen Disponible a partir del 7 de septiembre Las disparatadas desventuras de un Wallabia australiano y sus amigos mientras termina su transición a la vida americana Gemelo siniestro, disponible a partir del 8 de septiembre Una madre tiene que enfrentarse a la insoportable verdad sobre su hijo gemelo sobreviviente El Oro, serie de televisión, se estrena el 14 de septiembre Serie dramática inspirada en hechos reales relacionados con el atraco a Brinks Matt en 1983 y la extraordinaria historia que conlleva El Bandido Perfecto, se estrena el 12 de septiembre Tras escapar de una prisión de Michigan, un encantador delincuente profesional adopta una nueva identidad en Canadá y roba un récord de 59 bancos y joyerías mientras es perseguido por un grupo especial de la policía Basada en la historia de El Bandido Volador Linaje Oscuro, disponible a partir del 22 de septiembre Una serie de sucesos sobrenaturales revelan una oscura verdad detrás de una adolescente atormentada Por último en el mes, se estrena Emboscada Un grupo de jóvenes comandos de elite, liderados por el capitán Dramond, reciben el encargo de recopilar información altamente clasificada que puede cambiar el destino de la guerra